Buenos días amiga, otro día más en el canal de Mari. Bueno, hoy vengo con una propuesta diferente, vengo a contarles lo que yo llevo en mi cartera. Bueno, realmente en este momento no estoy usando una cartera, estoy usando una mochila porque me costó mucho adaptarme a ella, o sea, decidirme a usarla porque dije no, no, yo con la edad que tengo no voy a andar de mochilita. Pero después que la usé, me di cuenta de que podía llevar más cositas y que también la podía usar tipo cartera también, colgada en el brazo. Y entonces me está resultando la verdad que no sé si el día que esté fea no me compraré otra porque la verdad está muy buena y lleva muchas cosas adentro. Y para mí tiene un significado especial porque esta cartera, esta mochila, me la compré cuando fui a España, o sea, el año pasado, noviembre. Y la verdad que está muy linda, está muy linda y tiene bastantes cositas acá para cierres por todos lados para poner cosas. Bueno, les voy a mostrar lo que yo llevo en la cartera. Bueno, empecemos por acá. Bueno, acá llevo algunas pastillitas por si me duele la cabeza, en fin, algún dolor de espalda o algo así, las llevo acá. Bueno, en este compartimento, digamos, acá tengo eso. Luego, acá en este lugar principal de la cartera, acá, acá tengo el monedero, donde llevo el dinero, después tengo los lentes de sol. Acá llevo una pequeña bolsita por si se me ocurre comprar algo, se abre la bolsita y sale una bolsita más grande porque siempre ahora hay que andar con bolsitas porque si no, bueno. Acá llevo mi hermoso, pero hermoso, este abanico, que también lo traje de allá de Barcelona, que me encantan. Y bueno, también los llevo conmigo porque yo soy de transpirar, aunque sea invierno igual. Después acá tengo un espejito, que también es un recuerdo que me lo regaló una chica allá. Un perfume pequeño, de cartera. A ver, acá llevo las monedas. Un alcohol en gel para pasarme las manos según donde vaya y me pongo el alcohol. Y esto es, no lo uso nunca porque lo compré, que es para el avión, que es un dos de desodorante bucal, pero lo tengo acá, por si lo preciso. Y después tengo el tapabocas, que hay que ir, ahora es que ir de tapabocas a todos lados, si no, no se puede entrar, este tapabocas, que está muy lindo, me lo hizo mi sobrina. Este, y bueno, acá lo llevo conmigo. Bueno, después en el otro lugar que tiene acá, también tiene otro cierre. Acá, acá llevo una libreta y llevo una lapicera, porque a veces uno se encuentra por la calle, antiguamente, porque ahora tenemos el celular, pero antiguamente uno encuentra por la calle a alguien y siempre anotaba algo y siempre hay algo para anotar. Bueno, eso sería todo, ah, y acá, acá también tiene otro bolsillo y acá también a veces llevo dinero, porque a veces como que está más escondidito y no está, lo llevo acá conmigo. Bueno, eso sería todo lo de, acá abajo también tiene otro compartimento, y llevo, miren, esto sí que siempre lo llevo conmigo, que es este, un pastillero donde llevo los medicamentos que tengo que tomar, acá los llevo conmigo. Y un caramelito por las dudas. Bueno, eso es todo lo que llevo en mi cartera. Espero que les haya gustado. Hoy me cambié de ambiente, pero lo que yo veo que acá tengo poca luz. Este, yo estoy quedando media chicata también, pero es que veo que acá, en el salón este, que vendría a ser mi comedor, este, tengo poca luz, porque les cuento que la luz que tengo es la luz de la araña, digamos, ¿no? Y este, es que es luz que viene desde arriba, pero justamente acá no tengo una ventana, como sí tengo en la cocina, cuando yo grabo en la cocina, ahí se, justo me da la luz de frente, que es la luz de, de que me entra por la ventana de la cocina. Pero me quise cambiar hoy de ambiente y me quise ponerme acá en el comedor. Pero de a poquito voy a ir buscando un lugar en el living, de repente, donde me des más luz y puedan, este, ver mejor, porque yo sé que los videos con ti más claros quedan, más lindos se ven. Este, bueno, de a poquito, de a poquito me voy a ir acomodando. Bueno, espero que les haya gustado. Les cuento que estoy muy contenta porque recién ayer abrí el canal y ya tengo unos cuantos seguidores, este, y suscritos como 43. Yo hoy no me fijé, pero 40 y pico, que para mí es mucho, porque tengo un día no más. Y además de eso, digo, este, uno cuando empieza no sabe, ¿no? Quién le va a gustar, quién no le va a gustar. Esperemos que todos se sigan, este, sigan mirando el video y que les siga gustando. Y este, y podamos, este, estar todos los días o, ahora estoy subiendo videos todos los días porque, porque tengo poquitos. Este es el cuarto video, pero después que tenga 10 subiré uno por semana porque así, este, tampoco las quiero aburrir. Bueno, una cosa muy importante que le quiero mandar saludos a Viviana Caruso, que, que está en el exterior, vive en España y se suscribió y, y me mandó un saludito, hizo un comentario. Y otro beso grande también para Ivone, que vive en Chile, otra amiga también, muy querida, este, y que también me saludó, se suscribió y me mandó un saludito, este, bueno, para ellas y para todos, un beso muy grande y nos volvemos a ver en la próxima. Sean positivos, aprovechen el día, quieran ser mucho y nos vemos en la próxima. Gracias.